Yumi Super se ha vuelto la mejor composición de este parche y para jugarla como un challenger tiene que tener un excelente manejo de economía. Así que en este gameplay les voy a explicar no tan solo como jugar esta composición de Yumi con Supers, pero también me gustaría darles como una guía general de economía para que sepan tener un buen manejo del oro en todas sus partidas, no nada más en las partidas que están jugando Yumi. Ahora, como vamos a jugar una composición re-roll, vamos a querer llegar a 50 de oro lo más rápido posible. Realmente el manejo de oro que ustedes van a llevar a lo largo de sus partidas depende de cuál es el objetivo que ustedes quieren tener en su composición. Su composición se basa en una coste 4, en este caso no quieren siempre estar en 50, quieren ir subiendo de niveles en algunos momentos para tener un tablero fuerte, pero en nuestro caso como queremos jugar todas las composiciones, las unidades que podamos a nivel 3, es muy importante empezar a llegar a esos 50 de oro. Vale, aquí agarro los dos mascotas porque son las fichas principales para la comp, me tienen otra mascota, perfecto. Y compramos el matón, ¿por qué no? Y Gangplank, de hecho tenemos un excelente inicio para esta composición, dos mascotas, par de Gangplanks, par de Galios. Vamos muy bien. Ahora estoy separando a la derecha las unidades que voy a querer y a la izquierda las unidades que no quiero jugar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso de llegar a 50? A ver, vamos a hacer guía desde super cero. ¿Por qué es tan importante llegar a 50 de oro? Esto es porque una de las maneras principales de conseguir oro en TFT es quedándote con el oro en la banca. ¿Por cada 10 de oro que tienes guardado o no? Por cada 10 de oro que tienes guardado, vas a ganar 1 de oro de manera pasiva. A un máximo de 50 de oro. Vale, es partida de prismáticos. Me estoy quedando viendo el resto del lobby pensando porque generalmente en estas partidas el nivel de poder de todos es increíble. Pero vamos a ir por Alma super. Con esto nada más necesitamos dos supers para activar el rasgo. Y probablemente vamos a jugar sin el Gangplank. Pero bueno, con esto ya vamos muy muy bien. Ya tenemos tres supers con dos unidades. Y estos pueden ser objetos de Yumi, supongo. Estoy pensando, para estar fuerte podría ser Chispa Iónica. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ok. Nos estamos desviando del tema de economía. Lo siento mucho, pero los quiero mucho. Lo que estoy haciendo, le estoy pues teniendo ítems a mi unidad nivel 2. Porque es la unidad que es más probable que sobreviva en estas rondas. Que tiene más daño. Generalmente una unidad nivel 2 tiene más daño base que otras. Y lo más importante es que ese Gangplank dijimos que lo íbamos a vender. Perdí la ronda, ni modo. Según metí ítem para ganarla, pero no pasa nada. Pero sí, por cada 10 de oro ganan 1 de oro de interés. Compro los mascotas. Ahora sí, espero ganar para poder vender esto y hacer 10. Ahora, para este tipo de composiciones. En las que quieren conseguir muchas fichas al 3. De hecho, lo que podría hacer. Podría vender este Gangplank para hacer este 10 de oro desde ya. Y creo que lo voy a hacer, eh. Esto es una estrategia un poco arriesgada. Que se llama, este, hacer Open Fort o Fuerte Abierto. Ok, ya él me meto a la mesa. Hay que meter los hitos, no. Lo que estamos haciendo es que como perdí la primera ronda. Quiero buscar una racha de pérdidas. Racha de derrotas. ¿Por qué? Porque esa es la segunda manera en la que pueden ganar oro en Teamfight Tactics. Primero, es el ingreso pasivo. Bueno, interés, ¿no? Por cada 10 de oro ganas 1. Ve, aquí ya aparece más 1. Máximo 5. Y el otro es por la racha de derrotas. Si tú vas en racha, ya sea de victoria o de derrota. Por cada derrota que tengas, vas a ir ganando más y más oro de manera pasiva. Y esto es para premiarlos. Si es que van en racha de victorias. El juego te está diciendo, hey, bien hecho ahí, campeón. Siga ganando las rondas y te vamos a ir dando oro. Y esta es una muy buena manera de hacer una bola de nieve que muchos no pueden parar. Vale. Ahora, la racha de derrotas es la manera en la que el juego te permite recuperarte de una situación mala. Ok, estás perdiendo mucha vida, pero dos cosas. Número 1, probablemente vas a poder agarrar primero en carrusel. Entonces vas a poder elegir los mejores ítems para tus campeones. Y número 2, vas a poder agarrar todo ese oro que tenías guardado y gastarlo en un punto de la partida para conseguir un tablero mucho más fuerte. Entonces, como estamos jugando una composición que depende de muchas unidades, nivel 3, perdón. Queremos llegar a esos 50 de oro lo más rápido posible. La manera más efectiva de hacerlo es perdiendo todo el inicio de la partida. Ahí puse a mi tanque atrás para ver si le ganaba, bueno, si perdía en contra de Okami. Pero nada, él está muy débil. Tenía todo nivel 1 y aparte tenía todos los ítems en la banca. Probablemente debí de cambiar el Galio. Pero le tenía mucho miedo a las demás unidades. Pero ahí es el manejo de rachas que realmente no aplicamos tan bien en esta partida. Ya que ganamos, debimos de perder. Y así, esas son las maneras principales de ganar oro en este juego. Y esos son los trucos, lo más importante. Ir haciendo los intereses lo más rápido posible y ir controlando las rachas, ya sea racha de victoria o racha de derrota. Ahora, yendo hacia la composición de Yuumi, que no hemos hablado mucho de eso. La composición de Yuumi se basa en jugar todas las mascotas de coste bajo y sacarlas a nivel 3 muy rápido. Por eso queremos el 50 de oro. Generalmente se juega a nivel 6 la composición porque estamos buscando muchas costes 2 a nivel 3. Estamos buscando Yuumi nivel 3, Lee Sin nivel 3 y Malphite nivel 3. Esas son las unidades más importantes. Si les llegan a salir muchas copias de los mascotas a nivel 1, coste 1, muchos galios y muchos nasus, pueden jugar esas unidades a nivel 3 también. Pero generalmente son las costes 2. Entonces, de hecho, por eso agarramos el alma de super. Porque tu tablero a nivel 6 generalmente son 3 supers y 4 mascotas. Utilizando a Yuumi como el tirador principal, Malphite como el tanque principal y tus únicos rasgos son 4 mascotas, los 3 supers y corazón junto con el easy. Y está bastante bien. Vale. Pero el Gangplank es duelista. Nunca termina su rasgo. Simplemente está allí por ser un super. Únicamente lo juegas para darte ese buffo de daño. Entonces, si este aumento me dio un ítem, que es realmente bueno, y aparte me permite quitar ese Gangplank de mi composición, vale la pena muchísimo jugar ese aumento. Dale, aquí vamos a regresar al Malphite. Lo habíamos sacado. Había hecho eso de vender el Malphite para empezar a hacer economía. Y vean. Este ya tengo 30. 30 de oro, que son 3 de oro de manera pasiva cada ronda. Ese hombre posiblemente quiera jugar a Yuumi. Hay que ver. Hay que echarle a Hostobler. Y de hecho, otra cosa que no he mencionado. Cuando ustedes están jugando una composición re-roll de costes bajo, intenten nunca comprar experiencia. Jamás, jamás aprieten a la F hasta después de que saquen las unidades que quieren sacar a nivel 3. Y esto es porque gastan 4 de oro que podrían utilizar para conseguir el siguiente tier de intereses. Por ejemplo, aquí de ir de 30 a 40 se me complica mucho porque gasté esos 4 de oro. Pero también son 2 rondas menos en las que puedes rolear. Porque sin importar lo que pasa, vas a ganar 2 de experiencia cada ronda. Y si tú subes de nivel, esas son 2 rondas menos que no puedes subir. Y sin al 2, perfecto. Y sin apretar la F y ya diendo a racha de victoria, terminé la primera fase con 40 de oro. Si hubiéramos ido a pura racha de derrota, probablemente tendría otro 6 de oro. Aquí podría ser 50. Entonces, el hecho de que me tocó en contra de alguien más débil y no controlé bien mi racha, básicamente me costó 6 de oro. Que se puede devolver una cantidad infinita de oro a lo largo de la partida. Y ítem. Como es el tablero que queremos jugar a nivel 6, por eso fui por la espátula. Porque es buenísimo una espátula mascota en esta composición. Y ahí está, ya me la dieron. Se la voy a poner a Lee Sin de una vez. Esta es la de las cosas más importantes de la comp. Porque veamos los mascotas que vamos a jugar, ¿vale? Normalmente jugaríamos las coste 1 en Galio, Nasus, Malphite, Yumi y Alistar. Ahí ya tenemos 5. La compo se vuelve muy absurdamente OP cuando llegas a 6. Y la única manera en la que puedes llegar a 6 es con una legendaria. Con 1. Entonces, si tú consigues un emblema, que es muy fácil de hacer con espátula y cinturón, ya no dependes de la legendaria. Puedes jugar 6 mascotas siendo nivel 6. O generalmente es a nivel 7 por los supers. Pero puedes jugar 6 mascotas siendo nivel 6 y no necesitas una legendaria. Por eso, si hay una espátula, yo les recomiendo mucho que piensen en jugar esta composición. Y a los demás ítems van a ser ítems de Yumi. Generalmente los mejores ítems para Yumi serían Bufo Azul porque su hechizo es muy barato. Aquí hay una Yumi. Cuesta 50. Entonces, Bufo Azul va a ayudar a que tire la definitiva muy seguida. Verdugo de Gigante. Eso les permite matar a las compos de peleadores o a los espejos que también quieren sacar unidades al 3. Y otro tercer ítem de daño. Puede ser salpistola, Hextech para ir curando las fichas. Puede ser muchas cosas. Y Dios es triple prisma. I mean, pues ya vamos full mascota, ¿no? Con esto podemos jugar hasta 8 mascota. Lo malo es que me da un emblema. Vale, mi nivel 5. Juego 4 mascotas. Y Gangplug mascota, ¿por qué no? Y... Hay muchos Galios fuera del pool. Él tiene un aumento de reroll. Está viendo su aumento. Sí, hay una buena cantidad de Galios fuera del pool. Estoy pensando en quedarme a nivel 5 buscando Galio al 3. Voy a relear una vez. Si me sale un Galio, me salió esto. Una más. Ok, eso no lo quiero jugar. Ok. Ya no voy a buscar Galio al 3. No me ha salido mal fight tampoco. Ah, lo tengo en la banca. Ok, soy tonto. Vale, me quedé paralizado pensando porque... Tengo 4 copias de Galio. Y Galio nivel 3 con ítem sí es muy fuerte. Entonces, si me seguían saliendo Galios, podía quedarme a nivel 5 y relear sobre 50 de oro para buscar costes 1. A nivel 5 tienes un 45% de probabilidad de sacar costes 1. Entonces, si tu composición se basa en un carry coste 1, es mejor quedarte a nivel 5. Pero como nuestra composición se basa en un carry coste 2, sí vamos a subir a nivel 6. No me salieron suficientes copias de esta ficha para tomar ese riesgo. Bueno, aquí podría ser esto, pero pues... Más o menos da lo mismo. No le puedo poner esta espátula a nadie de aquí a muchos niveles. Estoy pensando en vender este. Bueno, pues ya lo hice. Realmente Malphite es la ficha que tanquea mucho. Así que le vamos a poner los ítems defensivos a él. Le voy a poner titánica a Lee Sin. Simplemente porque ahorita es nivel 2. Y Malphite sigue siendo nivel 1. Entonces este Lee Sin me va a ahorrar más vida. De hecho, aquí vamos a ver un buen ejemplo de qué hacer en lobbies prismáticos cuando están jugando composiciones re-roll. Porque me van a meter tanta presión que probablemente no pueda jugar tranquilo subiendo todo al 3. Voy a tener que hacer un par de rondas en las que roleo mucho oro e intento sacar cosas. A no ser que este Lee Sin se echa un 9-3. Mató a una unidad. Es bueno, es bueno. Aquí vamos a ir por ítem de Yuumi. Otra espátula. Vale, dijimos que queremos. Buffo azul ya me lo quitaron. Verdugo de gigante o un ítem de AP. Quiero ir por las fichas caras porque eso me va a permitir mantener mi economía. Entonces quiero esa espada coste 4. Perfecto. Creo que AP crítico también es muy bueno en la compra de Yuumi. Entonces pude haber ido por el guante para hacer AP crítico de aquí pero prefiero la espada porque cuesta 4. El guante solo cuesta 3. Y el oro es muy importante para este tipo de composiciones. Ah, pues ya salió después de que lo vendí. Qué triste. Yuumi. Es el mismo que vendí. Puros Alistars. A ver, ¿quién es bueno con Verdugo de gigantes? ¿O me estoy muriendo? ¿Puedo meter Velvet por un rato? Que Velvet sea Yuumi. ¿Qué opinan? Me duele porque pierdo un poco de oro. Ah, bueno, voy a venderme los nazos para recuperar 50. Como la composición se basa alrededor de costes 2. Creo que es más probable que... Bueno, no creo que saquen nazos al 3. Es el que intenté llegar. Nada más vamos a sacar estas unidades al 3. La Yuumi, Lee Sin y Malphite. Y ahorita solo estoy metiendo esto para no perder tanta vida, para ganar la ronda. De hecho, me está gustando la Velvet. Tal vez me la quede hasta que me salga Yuumi al 2. Con Yuumi al 2 creo que ya podemos hacer el cambio. Vale, lo que estoy haciendo aquí es, me estoy quedando con 50 de oro para mantener esos 5 de los intereses. y únicamente estoy comprando las fichas que queremos. Hay un truquito allí en el que pueden comprar todas las fichas coste 2 y llenar su banca. Porque hay una cantidad muy definida de las unidades que hay en el juego. La coste 2 que hay en el juego. Solo hay 22 de cada coste 2. Entonces, si tú compras otras unidades que no son las que buscas, es un poquito más probable que te salgan las unidades que realmente quieres. Pero realmente lo que son costes 1 o costes 2 son tantas copias de ellas que la diferencia realmente no siento que valga la pena. No vale la pena confundirte más y llenar tu banca de unidades que no vas a jugar. Eso solo empieza a valer la pena cuando llegamos a las costes 4 o costes 5. Pero hey, esta Velvet Mascota, bro. Hasta Velvet Mascota podría ser una nueva compo. Podríamos hacer video de eso. Soraka, Soraka Mascota. Tendría corazón. Ya, deja pasar. Y ve, estoy comprando Draven's porque Brienne y mi tienda y soy tonto. Se me olvida que no quiero comprar la unidad. Me falta dos, perfecto. Revisamos el lobby. Nadie está aguando Yumi, ¿verdad? Simplemente tengo mala suerte. Él, posiblemente. Están abajo están aguando Yumi. Vamos a esperar tantito a que ellos se vayan y ya. Podría ser un Zephyr. Velvet al 2. Velvet Mascota. ¿Se imaginan? No, no creo. Es mucho oro. Está afectada. Probablemente se va a ir. Me voy a esperar. Quería hacer el Zephyr, pero me voy a esperar al último momento. No quiero tocar estos dos objetos porque son los objetos de Yumi. El mejor objeto que podría hacer aquí sería una redención para que aguante mucho más mi Malphite. El problema de eso es que me quedo sin lágrima para ítem de Yumi. Y Yumi sí necesita un ítem de aceleración de mana. Digamos que puedo usar la vara en otro ítem, pero la lágrima no. Posiblemente podría ser Morelo, pero... No creo. Prefiero esperarme. Ay, no. Salía momento de costes 4. Ok, detalle de esta composición de Yumi re-roll. No quieres aumentos de costes 4, entonces esto básicamente es oro para mí. Creo que la compo ni siquiera lleva una unidad de costes 4. Entonces puedo jugar Velvet y me puedo quedar un rato. Tienes una Velvet, tiene omnivampirismo. Quiero una de apoyo. Pasa la de Sejuani. Hace que todo aturda un... Bueno, su unidad... Su definitiva aturda un segundo más. Y voy a seguir de necio. Y nada, creo que no puedo sacar la Velvet. I mean... Es mi daño ahorita. Sin Velvet no tengo daño. Vamos a jugar sin un aumento, ¿vale? Mi aumento es más oro. Nada más. Adiós. Bueno, esta ronda está regalada. Me sirve. Me sorprende mucho que no me ha salido Yumis. Para nada. Solo tengo dos Yumis y nadie más en el lobby está jugando a Yumis. Pero vale. Vamos a ver cómo jugar con un aumento menos. Y ya lo elimine. Pero sí, eso es lo más importante para hacer economía con composiciones re-roll. Si quieren jugar alrededor de una unidad coste 3 a nivel 3, harían lo mismo pero a nivel 7 en lugar a nivel 6. Depende de a qué nivel tienen más probabilidad de sacar la unidad que quieren. Bro, que siempre sí fue Galio 3. Ok, Nassus al 3 no creo. Galio 3 probablemente. Ya tengo 6. El Alistar es un estorbo en la banca. Problema con Alistar al 3 es si tú quieres sacar una unidad muy específico a nivel 3 en este caso Yumi. Yumi nivel 3 es 2 por 9 18. Alistar 3 por 9 27. No suena que es mucho pero tomando en cuenta que estos 9 de oro es la diferencia entre tener 40 y 50 realmente sí es mucho. Es muchísima la diferencia. Entonces no vale la pena quedarte con muchos Alistars en la banca. Simplemente es oro que pudiste haber utilizado para buscar la unidad que realmente querías. Venga, cúrate Velvet. Lo más curioso es que creo que pierdo por el Aurelion por la corta curación. Si me podía curar creo que ganaba. 6 corazón tiene 3 de vida casi se va. Último pick la misma. A ver, quiero Lágrima o un ítem de vara. Ya sea rabadón o pistola. A lo mejor sería la Lágrima. A ver si me la dejan. Si me la quitaron. Vale. A ver si nos dejan. ¿Qué será? ¿Capa? Son buenísimos. ¿Capa o cinturón? Voy a ir por la capa porque cuesta 5. Vamos a seguir con lo mismo. Cuando tenemos la duda siempre es la economía. Aquí doble capa en Malphite que lo hace nuestro tanque principal. Yumis. Ahí está. Ok. Entonces ya puedo hacer esto. Podemos subir este al 3. Al 2. Y pues esto. Y ya no tengo ninguna unidad que no sea mascota ¿verdad? Esto se va a quedar en la banca forever. Vamos a ver si Yumi le pega a esta Samira. Casi. Vale. Estamos poniendo a Yumi en la segunda fila porque el hechizo de Yumi le pega a la unidad que está más lejos de ella dentro de su rango. Si tú la pones en la segunda fila es muy probable que le pegue a los tiradores del oponente. Ahora sí le está pegando a la Samira. No la está matando de un golpe porque le está faltando un poco de daño pero sí le está pegando. Yumi tiene 5 de rango entonces generalmente la pones en la segunda fila un poco hacia el medio pero del lado del tirador del oponente. Vale. Estamos débiles pero bueno estamos jugando con un aumento menos y todavía no sacamos las unidades que queremos a nivel 3. Ya que tengamos Lee Sin al 3 Malphite al 3 y Yumi al 3 van a ver de lo que es capaz esta composición. Y nada es una cosa tremenda que no tiene ningún sentido. Ok todos ellos creo que le puedo ganar a no creo que le puedo ganar a nadie. Voy a quedar aquí porque de este lado puedo pegarle al carry que estaba en la esquina y la mayoría de las personas tenían sus carries del lado derecho no del lado izquierdo. Tiene apelios al 2 estoy segurísimo que me gana todavía no tengo ítems en Yumi si tuviera 3 ítems Yumi tal vez le he ganado. Bueno ahora que lo pienso estoy jugando sin aumentos porque mis dos aumentos están medio meh. A mí en uno de ellos el corazón de mascota lo tengo en la banca. Aguanten fichas aguanten. Cuando Yumi tiene cosas como AP crítico llega a matar los carries de un golpe. No voy a sacar otra vez ¿verdad? No ni lo intento. Estoy a un Malphite qué triste estoy a un Lee Sin a un Malphite todavía me faltan muchas Yumi's pero bueno eso significa que ya estamos muy cerca de nuestro pico de poder. Después de que saquemos estas cosas al 3 vamos a ir a nivel 8 y vamos a meter 8 mascotas. Aún tengo suficiente vida para estar bien para estar estable. Ahí está el buffo azul excelente y a ver si sale el otro objeto para Yumi. Voy a defender la gallina porque necesito el espacio en la banca era pero no era pero vale buffo azul aquí y esperamos que sea item de Yumi Rabadon Rabadon no sabe pistola creo que me gusta sombrero si esto queda suelto se lo voy a poner acá ahora una de estas cosas al 3 por favor Malphite excelente que hecho creo que era el más importante uuuh y Lee Sin nice vamos a dejar el Malphite solito ya solo me faltan 3 Yumi's ya podemos empezar a subir niveles era al otro lado para pegarle a la Samira pero bueno al menos intentaré matar a la Felios rápido casi lo mata de un golpe tiene muchísimo daño este hombre creo que tiene aumento de Samira tiene más 30% de daño de ataque y cuando logra un derribo restaura 30% de su vida de su mana se aplica su ulti de grieta pero mira mis dos supers ya nivel 3 no los puedo bajar como son mascotas están curando 6.5 de su vida máxima cada 2 segundos es muchísimo estamos a dos Yumi's sigamos sigamos oh my god felcos al 3 vale ya cuando están en este punto en el que se van a morir bueno en el que todos están fuertes hay que analizar si es necesario roler todo el oro o no y eso depende mucho de su total de vida como yo tengo 29 de vida y siento que mi tablero está fuerte estoy apostando a que voy a ganar estas rondas y en el peor de los casos si las pierdo espero perder por como 13 de vida eso me dejarían 16 si pierdo otra por otros 13 de vida me dejan 3 entonces puedo perder otras 3 rondas esta partida como puedo perder 3 rondas me estoy dando el lujo de perder una más antes de gastar todo mi oro si tuviera un poco menos de vida 24 con 24 de vida ya cambia completamente y digo ok roleo todo me voy a 0 saco la Yumi al 3 y con eso recupero mi pero eso depende de que tan fuerte está el tablero que ustedes tienen que tan fuerte está el tablero de los oponentes y básicamente el ritmo de la partida es lo que muchos llaman tempo ahora estoy a una Yumi a Yumi al 3 let's go iba a decir estaba solo a una Yumi entonces podía gastar todo mi oro intentando sacarla pero el juego me la regaló así que ya ni siquiera voy a subir de nivel como ya tenemos todo lo que queremos al 3 podría subir de nivel aquí y meter otra unidad pero lo mejor que podría meter sería otro fuego solar pero no tengo en mi tienda otro peleador y ninguno de los dos realmente siento que haga mucha diferencia así que mejor me quedo como estoy hago 50 de oro otra vez y viendo viendo cuánto me está bajando este hombro posiblemente si era fuego solar eh nada matar a un Yumi me diría su daño es mágico no si es algo híbrido pero ahorita me está ganando pero con 8 mascotas no me gana no hay chance top 3 no no quiero el fuego solar si me dejan eso es eso aquí generalmente quieren ir por un ítem que les falta en alguno de sus campeones si les faltan ítems defensivos son ítems defensivos ítems de apoyo siempre es bueno como el rompe escudos voy por este porque el que está en primer lugar tiene mucho tango mágico entonces esto en teoría siempre debería de contrarlo que hacen estos tu equipo obtiene resistencia mágica y las unidades ejida obtienen más entonces lo puedo poner a Lee Sin para que tanquee más me gusta ya vamos a empezar a subir niveles podría subir y rolear por otra ejida a ver lo hago solo porque todo el mundo está jugando daño mágico entonces que voy a meter el Cho'Gath Cho'Gath hace mucho daño era ponerlo enfrente pero estoy malito Cho'Gath mascota mi objetivo es llegar a nivel 8 porque a nivel 8 puedo meter 8 mascota y ahora si la Yumi está matando a los carries de un golpe beso beso a mi la zona no porque está a nivel 3 pero segundo ulti segundo ulti ya está ya cuando saquen todo al 3 la compo no tiene sentido por eso ahorita está tan opresiva el problema es sacar todo al 3 entonces realmente nada más les recomiendo jugar esta compo si no hay muchas personas en su lobby intentando jugarla para que no se estampen con ellos y pues ya me mencioné muchos de los detalles de jugar la composición qué posicionamiento de la Yumi en qué momento rolear cuáles fichas quieren en todos los niveles si está ayudando la guía no se olvide suscribirse al canal y darle like al video si ya llegaron al minuto número 30 espero que les haya apoyado mucho y me apoya muchísimo a mí también si ven otro video después de este estoy dejando la Yumi aquí porque aquí tiene todo a ver si con eso llega a la línea trasera rápido ya está de inicio de ronda le pega al Azul boom dos ultis muerto pero es importante ponerla en la segunda fila porque si la ponía atrás no le pegaba al Azul probablemente le iba a pegar a esta Janna o al Zack peor ya está sin el Azul sin la corta curación no llega a matar ninguna de mis unidades y creo que ni siquiera vamos a llegar al nivel 8 ni siquiera vamos a poder ver esas 8 mascotas depende de cuánto daño le meta yup ya lo saqué entonces así es como juegan la composición de Yumi para sacar top 1 y nos vemos en la próxima